Estamos ya con Oliver Parra, zona del Rowing Club, convención del PLRA. ¿Cómo están las cosas por ahí? Oliver, adelante, por favor. Buenos días. Es así, Mario. Justamente en estos momentos acaba de ingresar el presidente del Partido Liberal Recal Auténtico, el doctor Hugo Pleitas. Aquí ya se encuentra en esta convención extraordinaria, donde va a arrancar en minutos nada más la misma con los tres puntos principales del día. En este momento van llegando también otros convencionales. Se espera que sean aproximadamente 500 los convencionales que lleguen hasta este punto para poder tratar esos tres puntos principales acerca de esto que tiene que ver con el Partido Liberal Radical Auténtico. Están también aquí otros diputados, también senadores. Y quiero acercarme un poquito porque se encuentra aquí el señor Salim Buzarquis. Señor Salim, ¿cómo le va? Estamos en vivo para Pulso Urbano. Queremos saber acerca de esta convención extraordinaria y de los puntos principales que se van a tratar el día de hoy. Bueno, en primer lugar, la ratificación de la línea política del partido, que es la línea opositora. Eso es el primer lugar. Y en segundo lugar, la sanción también de algunos legisladores por algunas inconductas que prevé el estatuto del partido. Y bueno, la calidad de la oposición incide muchísimo en la calidad de un buen gobierno. Para tener una buena democracia hay que tener una buena oposición. ¿Y lo que tiene que ver justamente con la expulsión de estos cuatro senadores, lo que se habla también es por el incumplimiento de parte de lo que habla la Constitución, principalmente? Bueno, lo que establece la Constitución Nacional es una cuestión jurídica. Nosotros estamos hablando dentro del plano político y moral. Hay que entender que la Constitución del 92 es la Constitución de la post-dictadura. Una Constitución que se crea para proteger al legislador ante el temor de que tengamos un dictador en el país. Pero lo que hoy nosotros vamos a dar es un mensaje claro del pueblo paraguayo. Una sanción política y una sanción moral sobre todo. En este caso se espera el acompañamiento de todos los convencionales. ¿Le parece que podría haber algún tipo de conflicto acá entre los mismos? ¿O está todo de acuerdo? Ojalá que no. Ojalá que no tengamos mayores conflictos. Que se dé el debate. Que se obra en compadure sobre todo. Eso es lo importante. Y bueno, hay que fortalecer la institucionalidad del partido. Muchas gracias. Bueno, varios compañeros, así se está desarrollando en estos momentos la convención extraordinaria. Acaba de iniciar justamente con la llegada del presidente y también con parte de lo que mencionaba Salim Buzarquis al respecto de esto que va a tener su tiempo. Va a tardar justamente para tener acerca de estos tres puntos, órdenes del día y los resultados que esto pueda traer. Bueno, gracias Oliver. Todavía bastante orden, tranquilidad. Me contó un pajarito, precisamente azul, este pajarito que abría quórum para expulsar a los cuatro. Me está enviando un mensaje en el directo, en el inbox. Me dijeron, mira, parece que hay los números y oñemoseta los cuatro disidentes. Seguramente irán a pedir después ya protección en la calle España o en la avenida 25 de mayo. Suena el virus ahí entonces.